Todos hemos escuchado sobre la esfera de cristal, un instrumento imprescindible en las historias de la magia y la hechicería. Magos y magas de todo el mundo utilizan espejos creados de diferentes materiales, desde hermosas planchas de plata pura, oro y piedras preciosas como la obsidiana. Pero la pregunta que a todos nos surge es ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su propósito? ¿Es que acaso podemos observar el futuro que nos depara? ¿Podemos inclusive acceder a la omnisciencia y poder observar cualquier cosa que nos apetezca? Miles de preguntas surgen a partir de esta antigua práctica de todos los pueblos de la antigüedad, desde los celtas hasta la alta magia de la Edad Media, pasando por la antigua tierra de la Nahuac, donde maestros del conocimiento se observaban fijamente en espejos de cristal volcánico. Debemos recordar que existe una ciencia antigua ligada al verdadero conocimiento espiritual, enfocado en el desarrollo y evolución de la conciencia, y que ese gran conocimiento permanece oculto ante las miradas ajenas a su sabiduría. En la tradición original, los espejos mágicos no son nada en sí mismos. Es el mago el que utiliza y le da poder a sus herramientas. Esto significa que podríamos tener en nuestras manos la grandiosa esfera original del mago Merlin, y aún así no podríamos ver nada extraordinario dentro de ella. En esta ocasión, presentaré una pequeña introducción al uso de los sagrados espejos y esferas visionarias. El hombre común y corriente busca las herramientas mágicas para obtener poder, control, conocimiento inferior. En cambio, el ser humano que busca desarrollar su esencia, comprende que las herramientas mágicas no son nada en sí mismas. Es el poder interior, el conocimiento interno lo que brinda la clave para la utilización de estas maravillosas herramientas. La explicación es muy compleja y profunda, mas sin embargo, podríamos decir de una manera sencilla y fácil de comprender, que todo cuanto el mago ve en los sagrados espejos, es tan solo un reflejo de sí mismo. Mucho se ha dicho sobre la glándula pineal, el tercer ojo, y es precisamente en este sagrado misterio donde el uso de los espejos mágicos tiene su propósito. El mago utiliza la esfera como un amplificador de su propia glándula pineal, permitiéndole activar de manera asertiva y profunda la segregación de la molécula espiritual de dimetril-triptamina, permitiendo el acceso a mundos interiores profundos, misteriosos y enigmáticos, con el único propósito de conocerse y comprenderse a sí mismo. En casos aún más avanzados, el practicante puede incluso utilizar la esfera de cuarzo para amplificar el poder de su pensamiento y afectar a nivel cuántico la realidad, pero ese tipo de prácticas requieren años de estudio. La base de ese nivel de poder radica en la comprensión del cuarzo, como un amplificador y una batería de almacenamiento de partículas tachiónicas. En el caso de los espejos, como el de plata u obsidiana, el mago utiliza estos artefactos proyectando sus pensamientos, observando las figuras que dibuja su propio subconsciente a la luz de la vela o de la luna brillante. Como todo en esta vida, es cuestión de práctica, y en este tipo de prácticas, la visualización, concentración y la respiración funge en un papel muy, pero muy importante. El hombre de conocimiento utiliza diferentes herramientas para crecer, evolucionar y desarrollarse, y en eso radica su maestría. Todo es una intención y la realidad responde a la misma. Ningún planeta puede elevarse a la exaltación de su destino sin invocar el círculo primigenio de los magos.